Estamos de regreso, les contamos con un monto superior a los 500 millones de pesos gestionados por el municipio del Tabo a través del Fondo Regional de Inversión Local FRIL del Gobierno Regional, permitieron la recuperación del espacio público Plaza Quillagua en donde se construye un anfiteatro, se recuperó el cierre perimetral y el piso de su multicancha además se mejoraron sus senderos, jardines y accesos peatonales La inauguración se desarrolló en medio de la celebración en el noveno encuentro artístico y cultural de Playas Blancas Sin duda que tras una jornada de playa, dar un paseo por la Plaza Quillagua en el balneario de Playas Blancas de la Comuna de El Tabo practicar deporte en sus máquinas de ejercicio, disfrutar de un espectáculo en su anfiteatro es un verdadero agrado así lo plantearon sus propios vecinos, residentes y veraneantes de la comunidad quienes se manifestaron sorprendidos y felices por la entrega de esta obra Ahora la encontré súper linda porque no la había visto, está súper bonita Da gusto venir, está bonita, está súper linda, está arregladita Yo vengo hace 36 años acá, así que de chico no había nada, era pura arena acá, un peladero pero terrible pero ahora cambió todo y me decimos que la novedad es, hace como 3 años vienen haciendo estos shows Ahora están haciendo un evento para la gente, bueno, para entretenerla, que mejor que pasar unas buenas vacaciones aquí Estamos muy contentos, no es cierto, que la municipalidad haya hecho todos los esfuerzos por tener y atraer, no es cierto, estos polos de la juventud, del adulto mayor para exponer y salir en cuanto a eventos o cosas que se puedan hacer No solamente fue el arreglo de la multicancha, se incluyó también arreglo completo de la plaza, el anfiteatro pero a la vez también se agregaron los miradores que están a un costado de la laguna del Peral para que la gente con comodidad pueda apreciar la belleza que tenemos ahí en el Santuario de la Naturaleza Las obras que ya están disponibles para el uso de sus vecinos fueron inauguradas en medios de la novena versión del Encuentro Musical y Cultural de Playas Blancas 2017 hasta donde salieron citas cerca de 500 vecinos quienes disfrutaron de un sólido espectáculo folclórico y musical que contó con la participación de diversos artistas locales y nacionales Este es el noveno encuentro, fue por una iniciativa que se ha hecho siempre por intermedio de la Junta de Vecinos y hace un año atrás que yo le he pedido al municipio que lo inserte ya para que quede como una tradición este evento y ha tomado tanta fuerza que nos han acompañado todos los entes ya sean los alcaldes y los funcionarios municipales Partimos muy rústicos, con muy poco dinero en realidad esa es la verdad de las cosas tanto ponía la Junta de Vecinos, tanto ponía la Municipalidad y comenzamos de a poquitito a poquitito Esto comenzó a tomar cuerpo, ya la gente de Playa Blanca lo ha tomado como propio y nosotros también como Municipalidad y aquí tú puedes apreciar los resultados que ya tenemos con el pasar del tiempo así que estamos muy satisfechos, muy contentos porque esto ya se ha tomado Playa Blanca y para nosotros sentir el cariño que lo recibe la gente de Playa Blanca también es muy bonito Ahora la tarea pasa a manos de los vecinos quienes deberán colaborar en la preservación de estos trabajos y la mantención de su plaza para transformar este lugar en un punto de encuentro, deporte, recreación y cultura del balneario